La verdad que es muy interesante la propuesta que venimos a plantear, que lo venimos elaborando desde hace ya algún tiempo, desde General Alvear, el problema de la falta del recurso hídrico es de larga data, así que en diversas reuniones que he tenido con diferentes sectores activos en General Alvear, llámese agricultores, productores, Cámara de Comercio, regantes, inspectores de cauce, ha caído muy bien este proyecto, no solamente como decía Nadir, porque no es político, sino que esperamos que sea del pueblo también, que sean ellos los actores principales y que lo impulsen para que tenga el fin que estamos deseando. El Malarue se toma de muy buena manera, creo que este proyecto se va a presentar en los tres departamentos, como decía recién el concejal, vamos a tener el apoyo del Consejo Deliberante de Malarue para acompañar esta propuesta, porque es una herramienta que se le brinda a los intendentes y a los demás espacios, a las fuerzas vivas que puedan llegar a ejercer algún tipo de presión para que los fondos queden en el sur mendocino, entendiendo que esta herramienta le da sustento al reclamo que podamos llegar a hacer, siempre beneficiando al sur mendocino, marcando que estos fondos nos pertenecen por derecho, tenemos la legitimidad política, como se ha comentado ya en varias ocasiones, así que bueno, desde Malarue todo el apoyo para que se lleve adelante, marcar una nueva etapa, dejar de lado todo lo partidario, entendiendo que esto si no se concreta, si no quedan los fondos en el sur mendocino, es algo que nos perjudica a los tres departamentos, entonces entendemos que tiene que ser algo transversal a cualquier partido político o a cualquier ideología, o a cualquier interés personal o partidario que pueda llegar a haber. Entonces bueno, también desde Malarue vamos a convocar a todos los espacios para que trabajen, y seguramente en el momento en que lo estemos presentando allá se va a estar haciendo también alguna conferencia y convocando a todos los medios también.